y también Satanás y sus demonios están manejando sus vidas, por eso ellos no pueden decidir. Y ahorita vamos a mencionar algo al respecto, aleluya, por la palabra. ¿Están listos? Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Lea el siguiente. Y muchos venían. Y los venían y le reprendían, para que callase, pero él clamaba mucho más, y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús y el niño se mandó a llamarle, y llamaron al Cielo, diciendo, ven, compranza, levántate, y llame. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te traga? Y el Cielo le dijo, maestro, recobre la vista. Unidos, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia. No venimos como justos, sino como pecadores y necesitados de ti, de tu amor, de tu presencia y de tu misericordia. Gracias por la vida de la iglesia, por la vida de tus siervos, por la vida de su familia. Gracias por las almas que han venido en esta tarde para gozarse en tu presencia, porque nos has traído con bien. Muchas gracias. Te ruego que tomes el control de mi vida, de mis labios, de mi mente, de mi corazón. Pasa un carbón encendido en mis labios en esta tarde. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Rompe toda cadena, toda atadura, todo lazo del enemigo, Señor, a través de tu palabra. Purifícanos, lípianos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, prepara nuestro corazón. Haz de nuestro corazón tierra fértil. Que la palabra sembrada en esta tarde desfruto al ciento por uno, al sesenta y al treinta por uno. En el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gloria, gracias. Y no se vaya a dormir, amén. Camarón que se duerme. Se lo llevan a la séptima. Aleluya. Allá en la insurgente terminan en una charola. Cristiano que se duerme. Señor, ayúdanos a no dormir. Dios les bendiga a todos. Es una bendición, hermanos. En verdad es una bendición. Vamos a meditar en la palabra. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos. Y una gran multitud dice, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En primer lugar, dice la historia que estamos analizando en esta tarde, que Jesús caminaba. Con una gran multitud y sus discípulos. Y había un hombre, dice, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, el cual estaba mendigando. Él estaba sentado, él estaba junto al camino. Él no podía ver, dice la historia. Era un hombre ciego. Pero él estaba, dice, mendigando. Según la historia, él estaba en una situación difícil. Bartimeo estaba en una condición tremenda, en una condición difícil que nadie quisiera estar. El enemigo es el que se encarga de poner cargas a las personas, a las almas, de atraparlas. ¿Se recuerda cuando Jesús, en un día de sábado, dice la Biblia, que él sanó a una mujer que tenía una coroba en la espalda? Y ella dijo, 18 años ha tenido atada Satanás a esta hija de Abraham. ¿Quién la tenía atada? Ajá. Hoy vamos a entender que nuestra lucha no es contra lo que vemos, sino contra espíritus del mal. Este hombre llamado Bartimeo estaba de alguna manera atado. Él estaba ciego físicamente, él estaba ciego espiritualmente. Él estaba en una condición deplorable, en una condición difícil, porque él no podía ni siquiera caminar o valerse por sí mismo y no tenía los medios para sustentar sus necesidades. Cuando dice que él estaba mendigando, lo llevamos a un punto donde podemos pensar de que este hombre, aleluya, estaba, como podríamos decir, como que tenía su mente atrapada, como un hombre que estaba, hay una palabra, ayúdeme, como si lo tenían, ¿cómo se le dice a esas personas que están hasta allá afuera, lejos, que los tienen? ¿Cómo? Aislado. ¿Qué más? ¿Pueden opinar? Yo creo que es todavía escuela dominical hoy. Méname. ¿Qué más? Me gusta que opinen porque así usted también no se duerme y se alegra. ¿Qué más? Apartado. Apartado. ¿Otro? Rápido. Retirado. Retirado. ¿Otro? Esclavizado. Esclavizado. Muy bien, muy bien. Esto es para que entendamos, ¿verdad? Yo quiero que usted participe para que todos entendamos acerca de qué hablamos. Él estaba esclavizado, atrapado, lo tenía sujeto al enemigo, lo tenía postrado. Por ejemplo, en el caso de las drogas y el alcohol, la ciencia médica dice que el hombre tiene un problema psicosomático, el que tiene un problema de alcohol, más que los alcohólicos. Dice el médico, la ciencia, que el alcohol es una enfermedad psicosomática porque reside en la mente. Sin embargo, la medicina, la ciencia, los médicos no saben que lo que tiene atrapada a esa persona se llaman demonios de alcoholismo, demonios de drogadicción, demonios de prostitución, demonios de lesbianismo, demonios de homosexualismo, demonios de toda clase que usted no puede imaginarse. Vaya a su Biblia entonces, Efesios capítulo 6, por favor. Efesios 6, vamos a ver rápidamente con la Biblia, amén. Para que después nos diga, ¿quién sabe si lo que dijo era cierto? Vamos a ver con la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo de la iglesia de Efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Once, vístanse de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Ah, pensé que del vecino, del diablo, dice. A veces, ¿con quién peleamos? Con el vecino. El vecino nos hace mala cara, nos tira basura, y al vecino le reclamamos, al vecino le hacemos mala cara, al vecino no lo saludamos, al vecino pensamos que el vecino es y es el demonio que está dentro del vecino. Pero a veces, ni porque ya somos creyentes, ni porque tenemos la palabra, de repente no reaccionamos correctamente, se nos olvida. Por eso es que el Señor hoy nos está recordando con quién es nuestra lucha. Ahorita le voy a ir deduciendo por qué es que el Señor me dio este tema, ahorita que estaba yo parado allá atrás. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos una lucha constante y viene de diferentes maneras la lucha en nuestra vida. Antes de que yo estuviera a predicar aquí, yo me sentía muy, muy enfermo y mi esposa y la hermana María son testigos de que llevo tres días que no me siento bien. Físicamente hablando. No me sentía bien. Y ahorita que me vi aquí que ya empiezo a sudar, me empiezo a sentir mejor, pero es el Señor. Pero porque no tenemos una lucha contra la sangre y la carne en sí, contra lo que vemos, contra lo que podemos tocar o palpar, sino contra espíritus del mal que están trabajando en contra de nuestra vida para que no cantemos, para que no prediquemos, para que no nos gocemos, para que no la vemos a Dios, para que no sigamos el camino, para que no lleguemos al cielo. Pero el diablo se equivocó con nosotros porque estamos cubriendo de la sangre de Cristo Jesús. Y vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a la nueva Jerusalén porque es más poderoso el que está con nosotros, el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. El hermano es tremendo y dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas, ataques que el enemigo estará trayendo a nuestra vida, porque no tenemos lucha, versos 2, todos atentos ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso significa lo que podemos ver y palpar, porque no tenemos lucha contra lo material, porque no tenemos lucha y no tenemos un ataque y no tenemos una guerra contra lo que podemos ver, contra lo que puedes golpear, contra lo que puedes, aleluya, ver con tus ojos carnales o físicos. Dice, sino contra principados, allí menciona el apóstol Pablo, rangos de demonios como en un ejército secular. Así como el ejército secular tiene sus niveles, el general, el mayor, el capitán y ustedes saben cómo están acomodados y si lo vemos de abajo hacia arriba, pues está el soldado del cabo, el soldado raso, el soldado segundo y ahí sí van, ahí sí van. Y luego el sargento y todos se van acomodando por niveles o rangos. Así están los demonios, así Satanás tiene a sus demonios acomodados por rangos que el Señor lo reprenda. Y dice, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades y qué más, gobernadores de las tinieblas y qué más. Y huestes de maldad espirituales que se mueven en las regiones. Aquí solo menciona cuatro rangos, pero no sabemos cuántos hayan o existan en el mundo espiritual que no podemos ver, pero que son reales y allí están. Así como nuestro Dios es espíritu y Él es real, el diablo es real y sus demonios son reales. Así como los ángeles que nos cuidan y están a favor de los hijos de Dios y están guardando y custodiando nuestra vida, también los demonios son reales. Allí están mencionando algunos de los rangos que ellos tienen y donde están puestos para hacer el trabajo para el que fueron enviados por su rey de las tinieblas, Satanás. El Señor lo reprende. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día mayo. ¿Cuándo es el día mayo? Cuando estás siendo atacado. Cuando estamos siendo atacados. Nosotros vemos a un Bartimeo que está allí en una situación triste y difícil, pero tal vez la persona que lo ve no puede entender en la situación espiritual en la que él se encuentra, porque como humanos solo vemos lo de afuera. Nosotros juzgamos por lo que ven nuestros ojos físicos, pero no podemos juzgar a veces lo que está dentro, porque no podemos ver el mundo espiritual. Nosotros lo entendemos por el Espíritu de Dios, por la palabra. Hoy es que nosotros entendemos, pero el que está fuera de Cristo no entiende el mundo espiritual. Por eso los médicos no saben que son demonios que están atormentando a las personas y ellos solo pueden recetar un medicamento, pero no pueden ir más allá de lo que nosotros como conocedores de la palabra podemos hacer. El médico no puede venir y reprender a un demonio y ministrar liberación a una persona endemoniada, porque él no va a saber lo que esta persona tiene. Su aparato no va a poder detectar el demonio que la persona tiene, pero nosotros en el Espíritu de Dios, el Señor nos hace sentir qué clase o qué tipo de demonios están atacando a la persona y contra ellos son los que estamos peleando. Están peleando, bendito sea el nombre de Jesús. Es una guerra constante. Bartimero estaba postrado allí en una situación triste y difícil, pero cuando él oye que Jesús Nazareno, se supone que él por los comentarios y por lo que se decía, él escuchó que este hombre tenía el poder para sanarlo y para levantarlo y para liberarlo de la situación en que él estaba padeciendo, pero sucedió algo que cuando él empieza a aclamar a Jesús, cuando él empieza a gritar y a decir, Jesús hijo de David, porque él dice que empezó a dar voces, esto quiere decir que él gritaba. ¿Por qué gritaba? Porque estaba en medio de una multitud. Jesús no estaba solo, Jesús no se paseaba con los tres, era una multitud la que lo estaba rodeando y Bartimero para que Jesús pudiera escuchar, él clamó a gritos, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero sabe qué pasó? Que de repente aparecieron por allí personas que vinieron y intentaban callar a Bartimero. ¿Acaso es lógico? ¿Acaso es lógico que si usted está caminando con Jesús y sabe usted que Jesús tiene el poder y usted va detrás de Jesús acompañándolo en lo que él va ministrando, usted va ayudando, usted está con él y de repente usted ve que una persona tiene necesidad, ¿cómo va usted a callar al enfermo en vez de decirle, a ver que ayudo, te levanto porque aquí está Jesús, él te va a sanar. ¿Acaso tiene lógica? ¿No tiene lógica que las personas que estaban alrededor de Jesús vinieron y en vez de levantarlo y en vez de llevarlo, los vinieron a callarse, cállate, ¿acaso tiene lógica? Como humanos, ni como humanos se puede entender, mucho menos en el mundo espiritual o como persona, como creyente, como hijo de Dios, ¿cómo harías tú eso? ¿Acaso el pastor Oliver vino a orar por una familia y de repente donde el vecino hay un necesitado que está gritando dolor, que necesita una oración y tú en vez de decirle, vamos, te vamos a llevar ahí a este pastor Oliver para que te oye, pues cállate, él no te puede atender tu ocupado, ¿acaso es lógico? No lo es. ¿Por qué hermano? Porque no eran en realidad las personas en sí las que fueron a callar a Bartimeo. Era alguien que no quería que este hombre se levantara. Era alguien que intentaba impedir la liberación de un hombre postrado en la miseria. Era alguien que intentaba, aleluya, que este hombre no viera nunca la luz y nunca se hiciera el gozo y el poder de Dios en su vida, el enemigo y sus demonios. ¿Cómo podrá ser posible que alguien que sea creyente pueda dejarse usar por Satanás? ¿Usted cree que sea posible? ¿Usted cree que sea posible, sí o no? Sí, es posible. Es posible. Que haya personas que se dejen usar por el enemigo. Apenas estábamos sentados hablando con una hermana temprano y mencionábamos algo, algo más o menos parecido y decíamos, como dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando Jesús viene a nuestra vida, por ejemplo, cuando Jesús vino a su vida, cuando Jesús viene a la vida de la persona, los demonios que están dentro del cuerpo de la persona salen por el poder, porque el nombre de Cristo, el poder de Cristo que vino a nuestra vida viene a limpiar la casa. Como cuando Jesús llegó al templo y le dice la Biblia que hizo un azote, un látigo y empezó a sacar a latirazos a todos, les tiró sus mesas, les volcó todo y los sacó huyendo a todos. Dijo, esta es la casa de mi padre y ustedes le hicieron casa y cueva de ladrones. Así estaba nuestra vida sin Cristo. ¿Cómo? Convertida en una cueva de qué? De ladrones. Ajá, porque estaba llena de demonios, demonios de robos, demonios de toda clase, hermano, de lujuria, de lascivia, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo, de hina, de malas palabras, de quién no estaba llena en nuestra vida. Usted sabe cómo estaba su vida. Usted sabe que clase de demonios lo manejaba. Eso era lo que había en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestra vida? Porque en nuestro cuerpo, dice, 1 Corintios 3, dice que es el templo del Espíritu Santo. Y 6, 16 al 19, dice, acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en ustedes y no el de ustedes. ¿Acaso es de nosotros el templo? ¿Acaso nos pertenece? ¿Acaso somos dueños? No. Es el templo, sí, pero es del Espíritu Santo. Esta casa, esta casa estaba habitada por demonios antes que Jesús viniera a nuestra vida. Cuando Jesús viene, Él está afuera, saca a los demonios, la casa queda libre, barrida y adornada. ¿Cómo queda? Barrida, libre y adornada, limpia. Porque Cristo pasó, su sangre vino y nos limpió, nos redivió, nos salvó, nos levantó y nos bendijo con vida. Aleluya, eterno, para la gloria de su nombre. Eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Pero, de pronto, el que se entregó a Cristo fue limpiado, fue sanado, fue restaurado. ¿Pero qué sucede? Usted ha visto personas que se les predica, se entregan a Cristo, la mayoría de los que vienen porque tienen un problema físico. Precisamente estaba yo platicando con un pastor hace como dos días y me decía, hermano, una vecina aquí, dice, estaba grave, ya se estaba muriendo. Tiene una mujer así, alta, y dice, y esta mujer tenía una enfermedad, no sé si era cáncer, no recuerdo qué me dijo, pero el asunto es que ella ya estaba a los puros huesos, hermano, como cuarenta y tantos kilos pesada. Ya una mujer alta, cuarenta y tantos kilos, puro hueso, la cara, ya se le veía la pura gozamenta, ya en su piel, nada más. Y ahí le encontraron a la mujer y un día le dijo a su papá, al pastor, dice que fueron a orar por ella, fueron a orarse, arrepintió, se entregó a Cristo la mujer, Dios la sanó. Dice que como en un mes ya la mujer estaba otra vez, pero bien, ya la nota la mujer. Dios la levantó, la sanó. Dice, pero, como muchos, pronto, cuando ya estaba bien, ya estaba otra vez allá dándole gloria a una imagen y echando baile. Y así anda hasta ahorita. Eso es lo que pasa. Que a veces nos entregamos a Cristo, la persona se entrega a Cristo, es limpiada, es purificada, Dios la limpia, la sana. Por eso a veces no se ven muchos milagros, porque hay gente que viene solo por el milagro y Dios ya sabe lo que va a hacer después. Por eso es que a veces el Señor no lo hace el milagro, porque ya sabe que el día de mañana ni siquiera le vamos a dar la gloria a Él, ni siquiera. Como esta mujer. Lo que le venga va a ser duro, pero no le importa, supongo, a ella, porque está como si nada. Queda la casa barrida y adornada. Entonces los demonios, dice Jesús, que salen, se van por lugares áridos y secos buscando reposo y no lo hagan. Se meten en los perros, se meten en los gastos, los demonios, se meten. ¿Usted ha visto un animal endemoniado? Si usted lo ha visto, yo sí. Yo sí, hermano. Hasta en la carretera se me atravesó un caballo endemoniado la vez pasada que es por poquito y nos hace patir el diablo en la carretera. Eso es lo que Dios no se lo permitió. El carro quedó todo apachado cuando el caballo por encima de la camioneta voló y cayó fuera de la carretera de panza aquel animal. Pero lo vi cómo se endemonió antes que nosotros llegáramos a él en la carretera. Lo vi, hermano, lo vi. No me lo contaron. Los demonios se meten en los animales. Usted de repente ve que está normal un animal y de repente... Y todos repeticados se ponen en el nombre de Cristo. Está reprendo, estábamos andando y reprendiendo a los demonios. ¿Usted cree que es posible? ¿Por qué sería un animal en un lugar seco y árido? Porque él no tiene alma, como usted y yo. ¿Qué buscan los demonios en nosotros? ¿Qué buscan? El alma. El alma tuya es hermosa, brilla, resplandece. La gloria de Dios está en nuestra alma. ¿Pero el perro qué alma va a tener? ¿Acaso tiene alma un gato? O cuando el gato se muere sale su alma brillando con galitas y se va. No tiene alma. Por eso para el demonio ese es un lugar seco y árido donde no encuentra reposo. A los demonios les gusta que están dentro de la persona. Y él está vigilando. El demonio que salió está en los animales alrededor. Si tienes perros, gatos y animales a todo alrededor de tu casa, ahí van a estar, ahí van a estar, ahí van a estar. Y te vigilan, de allá te miran, te observan. Si ven que no lees. Si ven que se te pasa todo el día y no ayunas. Ven que te pasas todo el día y no oras. Ven que ni siquiera vas a la iglesia. Dice que está barriga y adornada la casa, pero está vacía. ¿Cómo está? Vacía. ¿Cómo deberías de llenarla? Bueno, orando, leyendo, ayunando, meditando, yendo a la iglesia, cantando, alabando a Dios. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos da la vitamina, el poder. ¿Cuáles son las almas entonces de nuestra milicia? Si nuestra lucha no es contra sangre y carne, entonces ¿cuáles serían nuestras almas? Según de Corintios 10.4. Aleluya, búsquenlo rápido. Según de Corintios 10.4. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Los argumentos que Satanás siempre estará poniendo en nuestra contra para desanimarnos, para hacernos retroceder, para que no nos levantemos, para que nos quedemos postrados, para que el enemigo tenga el poder y sujetar a esa persona hasta morir en el pecado. Pero nuestras almas son más poderosas, dice, en Dios y destruyen esa fortaleza que el diablo viene a poner en la vida de los niños. ¿Lo encontraron? ¿Lo pueden leer fuerte y claro, por favor? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas y diosas. Las almas de nuestra milicia. ¿Qué somos nosotros en Cristo? Militares, soldados. Por eso la foto Pablo siempre habló a Timoteo y le decía, tú como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado. ¿Qué somos? No policía, ¿verdad? El policía no lleva entrenamiento, el soldado sí. ¿O usted cree que el policía lleva el mismo entrenamiento que el soldado? Vaya a ver los policías del... ¿Cómo se llama? Del ayuntamiento. A ver si los entrenan igual que están entrenando los soldados en el ejército. No los entrenan igual. Nosotros somos soldados donde el Señor nos entrena. Por eso nos permite pasar tanto tipo de lucha, problemas, dificultades, para que a través de ellos nuestro carácter se solidifique. Para que tengamos un carácter firme, un carácter sólido. ¿Por qué es que hasta hoy hemos soportado nosotros estar en el Evangelio con todo y las guerras y las luchas que hemos tenido? ¿Por cuántos años? Por 20 años. 20 años, hermano. 22 años en el albergue, 20 años llevamos nosotros trabajando desde que Dios nos llevó al rostro de Dios en el Centro de la Habilitación Cristiana aquí en Japón. 20 años. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Usted cree que el enemigo ha estado con los brazos cruzados mirándolo nada más? Nos ha traído toda clase de lucha. Problemas de toda clase. Hemos llorado, nos hemos angustiado, nos hemos afligido. No nos ha pasado como a Pablo, pero nos hemos afligido. Sus luchas de él fueron de otro tipo y más fuertes. Azotados, apeteados, encarcelados, arrastrados. Abofeteados. Y a veces nos quejan, ¿verdad? Y todavía no llegamos al sufrimiento de ellos. ¿Amén? ¿Cuántos nos hemos quejado? ¿Amén? Sería mentira si dijéramos que alguna vez no nos hemos quejado. Eso sí sería mentira. Así que reconocemos que sí nos hemos quejado. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ya no puedo! ¡Ay, Señor! Y todos estamos aquí. Con las rodillas aburadas. ¿Lo dijo por mí? ¿A ver? ¿Usted diga solito, ¿seré yo un maestro? ¿Será que a mí me están dando? Cada uno conoce sus luchas, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe las luchas y las dificultades por donde ha cruzado hasta hoy. No sé cuánto tiempo lleve usted en el Evangelio, pero los que están aquí deben de tener un proceso también al que han estado expuestos desde que vinieron a Cristo Jesús. El proceso de santificación, donde nuestro carácter se ha ido moldeando, ¿cómo? A través del proceso de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las necesidades. A Pablo hasta le fue enviado un demonio, dice, ¿para qué lo estuviera mofeteando? Una enfermedad, algún demonio que le estaba atosigando en su salud. Y él todavía le pidió al Señor que lo saliera y el Señor le dijo no. Hasta eso, hasta eso debemos de entender que Dios va a permitir que nos venga inclusive un demonio para algún momento atormentarnos. ¿Para qué? Para ver si nosotros negamos de la fe, retrocedemos y nos vamos de los brazos de Cristo y negamos al dador de la vida. Y ahí es donde Pablo dijo en el capítulo 12 de Segunda Carta a los Corintios, por eso mejor me gozo en las debilidades, en afrentas, en luchas, en angustias, en persecuciones, en necesidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Y a su nombre. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estemos débil en el cuerpo, aunque vine débil del cuerpo, aunque estoy caminando allá, vengo aquí, estoy débil, no me puedo parar, me siento enfermo en mi cuerpo, pero aún así soy fuerte porque aquí estoy. La palabra me sostiene. Cristo Jesús me dio la vida. Él me da el poder para que pueda subir a ti y hablar de su palabra. Él me da el poder porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra demonios y ellos están vencidos por la sangre de Cristo. Su sangre que derramó en la cruz del Calvario venció a los demonios, triunfó sobre ellos exponiéndolos en público. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Acaso yo conozco la lucha del pastor? ¿Acaso yo sé? ¿Acaso he estado aquí? ¿Acaso he estado viviendo a la casa al lado del hermano para saber sus luchas hasta hoy? No, solo él sabe su lucha, usted sabe su lucha. Pero de que hemos batallado, hemos batallado hasta hoy. De que estamos en guerra, estamos hasta hoy. Matiñán quería levantarse, él quería, estaba clamando. Jesús, hijo de David, él clamaba porque tenía una necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Quién no pasa por persecución? ¿Quién no pasa angustia? Y clamamos, sí, clamamos. ¿Pero qué sucede, hermano? Que siempre va a haber algo que el enemigo utilice para quererte aplacar. ¿Qué intentaba hacer el enemigo contra Martínez? Aplacarlo. Que se callara, que no clamara. Que él no se levantara. El enemigo estaba tratado de impedir. Que un hombre se levantara para darle gloria a Dios. ¿Qué usa el enemigo hoy en día para aplacarte a ti y a mí? ¿Quién estará usando? ¿Sabía usted que hasta dentro de las iglesias están llegando los brujos y las brujas son? ¿Sabía usted que los x-eros van a la iglesia hoy para estar ahí atormentando a las almas y que las almas estén sintiendo la opresión y que no sientan deseos de alorar a Dios? Adentro de las iglesias se meten los brujos. Y se sienta ahí con la esquina en un rincóncito. Y ahí están haciendo oraciones satánicas para que el cristiano se desanime, para que el cristiano no sienta fortaleza, para que el cristiano se sienta débil, para que el cristiano se siente enfermo. Y ese es el trabajo, dice que él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy allá en las iglesias satánicas, hoy allá en las cuevas, en los lugares donde se practica la brujería, donde se adora al diablo. Allá están los brujos y los hechiceros haciendo toda clase de maldad, intentando de una y de mil maneras para apagar la iglesia, para detener la iglesia. Para que usted y yo como cristianos, como predicadores, nos desganémonos, nos desanimémonos, salgamos del evangelio. Ya no prediquemos, ya no salvemos almas para Cristo. Eso es lo que ellos intentan, pero tenemos la victoria en Cristo. Y hasta hoy somos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Hoy somos libres y estamos en victoria por la palabra y por la sangre de Cristo Jesús. Por eso a veces cuando entramos a alguna iglesia, hermano, y estamos orando, estamos predicando y el poder de Dios se manifiesta, los demonios se empiezan a manifestar. ¿Sabe por qué? Porque adentro de la iglesia, los brujos y el diablo vienen y meten demonios. ¿Para qué? Para tosinar la iglesia, para desanimar, para desalentar. A veces me iba a la iglesia y me iba, ay, me duele aquí, ay, me duele acá. Y a veces venimos todos así. Pero ahí venimos, hermano. Ya parece que todavía estuviera el chingungunya, ¿verdad? Que así nada más caminaba la gente con chingungunya. Y todos en la calle aparecían zombies, hermano. Cuando la época esa del chingungunya dolía las articulaciones, no podías articular tus pies. Cuando te levantabas y te sentabas en la cama y querías dar el cósmico. Santo, yo lo digo porque también yo lo sufrí. También lo sufrí en las articulaciones terribles, hermano. No podías doblar, no recuerdo que mis pies, mis pies, quería doblar mis pies para dar el paso. Así, y eso porque no podía dar el paso. Santo, Dios. Y muchas veces andamos así, ¿por qué será? ¿Qué será? Son los demonios que están trabajando. Son los demonios que están trabajando en contra de nuestra vida y de nuestra salud. ¿Para qué? Para que no le demos la gloria a Dios. Para que no sigamos adorando a Dios. Para que no vengamos a la iglesia. ¿Qué es lo primero que dice uno? ¿Qué es lo primero que dice uno? Hoy no voy a ir, pastor. Disculpe, es que no me siento bien. No voy a ir a predicar. Es que me siento enfermito. Con todo y diarrea me he subido a predicar todas las santidades. Y en cuanto me subo, hermano, aunque esté el día. Ríese. A mi día le va a tocar. Aleluya. Así me he subido. Confiando en Dios de que al subirme se me quita. Y subiéndome se me quita, hermano. Qué pastilla, ni qué pastilla. Y subiéndome se me quita. Empezando a predicar se me quita. No damos cuenta de que eran demonios. ¿Y qué más puede ser? ¿Por qué tomé pastilla y no se me quitó? Y al subirme empezando a predicar se me quita. A ver. Usted explíquemelo si usted es especialista. De verdad, hermano. Dile Dios que el que tiene comunión con Dios y predica la palabra tendrá una lucha constante. Si usted le sirve a Dios, si usted ha decidido servirle a Cristo, su lucha va a ser constante contra espíritus del enemigo. Contra espíritus del mal. Ya no vamos a pelear con la abuelita del tú por tú porque es el enemigo que está usándonos. ¿Y qué vas a hacer? Otra vez en la iglesia no tiene de venta, puro culto, puro impastor culpado. Así hay gente que hace algo. Es que gusta el pastor, le dice. Y usted se queda y como que quiere agarrar coraje, ¿verdad? Se quiere enojar y contestar a la abuelita. Y de repente la reacción dice, ay, reprende el diablo que te usa, abuela, que es un nombre de Cristo. ¿Me dijiste diablo? No le hace el que está usted dentro de ti. Una mujer de una vecina una ocasión estaba achándome suelto. Y yo estaba cenando tranquilamente que acababa de llegar y por la ventana así se miraba. Yo estaba cenando y la mujer se fue y se paró enfrente de la casa y empezó a insultarme de allá afuera. Y yo dejé mi cena, me paré, salía en la puerta y lo único que le dije, reprendo al diablo que está dentro de usted. Y la señora se fue temblorosa, se dio la vuelta y sale, ya se fue a ver a mi pastor. Ay, ese es un muchacho, fíjese que fui y me dijo que tengo al diablo dentro de mí. Y sentí bien feo, pues iba a dar adentro, mamita. ¿Cómo no iba a sentir feo? Pues aquí trae adentro. Lo reprendí y se estremeció y salió huyendo la pobre. Nuestra lucha no es contra la persona que intenta hacernos daños, contra la persona que intenta aplacarnos. El diablo va a usar a quien se deje, a quien esté a su alcance. Él usa un animal, él usa un algo, lo que sea. Él usó un caballo para intentar matarme en la carretera. Veníamos con otros predicadores, hermanos, de allá, desde, ¿cómo se llama? Puerto Escondido. Y veníamos contentos y gozosos porque habíamos ganado almas para Cristo. Y veníamos en victoria. Cuando venimos como a cien metros, hermanos, veo el caballo pastando normal a la orilla de la carretera. Un caballo normal. De repente, hermanos, veo que el caballo levanta la cabeza y empieza a brincar como el loco. Y no brincó afuera, brincó hacia adentro de la carretera. Hermanos, así estuvimos demandados, miren. Fíjense que cuando nosotros, cuando el hermano, yo venía tocando una guitarra, veníamos cantando en nuestro nado para manejar. Y ese momento él le tocó manejar al hermano y yo venía con la guitarra cantando, gozoso veníamos. Cuando veo el caballo, nos quedamos espantados. Y la sangre de Cristo tiene poder y se esprena. Mire, se esprendió el hermano como desde aquí hasta la salida. Quedaron las llantas, hermanos, marcadas en la carretera del inferno. Y delante de nosotros venía un autobús. Jesús, ¿quién quería el diablo? Que nos hiciéramos papilla en frente del autobús. El caballo cayó muerto a un lado de la carretera. Nosotros nos bajamos del carro, hermanos, nos temblaban las piernas. El autobús se paró. Porque al querer hacerte para allá, si te hacías para acá, caíamos al barranco, a los montes. Y si nos hacíamos para acá, chocábamos contra un autobús. No era bueno el plan que tenía el diablo, ¿verdad? Nada bueno. Pero el Señor nos detuvo de tal manera que hizo que el caballo rebotara en el cofre del carro. Y el caballo, mira, hasta así me quedé yo mirando el caballo donde pasó por arriba. De panza volvió el caballo. Un caballo endemoniado. El enemigo va a estar todo lo que esté a su alcance. Él lo va a usar para detenerte, para que tú no sigas, para que tú no prediques, para que tú no cuentes lo que Dios ha hecho contigo, para que tú no hables la palabra, para que tú no te goces, para que tú no vengas a la iglesia. ¿Quién es lo que va a hacer de todo? Te va a poner catarro, te va a poner gripe, te va a poner fiebre, te va a poner dolor en los pies, te va a poner dolor de vidrio, te va a poner dolor de panza, te va a poner diarrea, como a mí. ¿Quién no te va a poner? Te va a hacer que te enojes con el vecino antes de venir, para que ya no voy a ir, para que se llame enojar. A veces no queremos ni bajarnos del carro. ¿Por qué no te bajas? Es que estoy entrando. ¿Para qué voy a entrar? Me van a ver la cara de limón. ¿Se va a dar cuenta el pastor que estoy enojado? ¿Sí o no? ¿Y qué vas a hacer? Mejor que regreso y quédense ustedes. Al rato nos vemos en la casa. Voy a ir allá a consolar. Y dice el diablo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya le voy ganando. Y nos ve que estamos, y dice, ya lo bloqueé, ahí lo deja, o la garotera. Ese es el trabajo. Pero dice que este hombre, ¿sabe qué fue lo que hizo Bartimeo? Que no dejó de clamar. A pesar de que nos callaban, él no paró, él siguió clamando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Clamando. ¿Detenernos o seguir? Seguir. Ay, es que ya no voy a ir, es que mal atrara, me hacen los hermanos. Ay, no voy a ir, es que como yo no pude dar más, estoy en un bloque. Es que como yo, y me desanimé, y me voy a ir, no voy. Y el diablo dice, ya lo tengo, ya lo tengo, y te vas jalando como con un milito. Y ahí te llevo, y ahí te llevo. Y ese hombre siguió, Jesús, hijo de David. Jesús, y el siguió, cállate Jesús, cállate Jesús. ¿Le ha pasado así? Ahí me escucha nada más mi esposa, hermana Mari, que acaba así, y te digo, ay, ayúdame el Señor. Porque siento feo, hermano, de verdad, siento como que se te dieron como un pan así en el cuerpo. Papá, 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 y hacía un rollo, ay, Señor, ayúdame Jesús. Y acá, a ti te grito, porque, ¿qué más hago, hermano? Le grito al Señor que me ayude, porque siento que no puedo. Siente que no tienes fuerza, que no, ni siquiera te puedes concentrar. Estamos siendo atacados por demonios a través de mesas, brujos, hechiceos, a través de toda clase de changos que el Señor nos reprenda. Por eso nos ungimos y oramos y nos cubrimos con la sacra de Cristo con la gente. Estamos orando, Señor, guárdanos, protégenos, defiéndenos. El Señor le mostró una visión a mi pastor, hermano, que el enemigo, que Satanás enviaba un demonio especial para cada uno, para que estuviera tormentándonos. ¿Se imagina? Dice, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Y entonces que le enviaron a Pablo, o usted mejor que Pablo. Si usted está caminando con Dios, si usted está intentando servirle a Dios, le van a enviar a alguien para que lo detenga. Y si ese no lo detiene, le van a enviar a otro más grande. Y si ese tampoco lo detiene, entonces le van a enviar más. Ay, a la librería, al demonio, así lo dice. Conmigo no puede, nunca diga así tampoco. No diga así, hermano. Dios nos libre. Por eso a veces ni siquiera cantamos un canto, un coro que sacaron que dice, para machacar la cabeza del diablo. Y se machacaló, y ahí está la gente, machacaló, machacaló. Y al ratito el diablo lo tiene así a ellos. Y están, ¡ah! Porque eso está tentando al enemigo. Si nosotros no somos nadie, es el que nos defiende el Cristo. Es el que cuando usted dice que el nombre de Jesús, diablo, sal de esa persona, te reprendo. Usted es el que salió porque usted está bien grabado. Porque usted trajo cara bonita y su perfume, ¡guau! Por eso el demonio dijo, ¡uy! Huele muy fuerte el perfume, ¡no, no, no! No, hermano. El demonio se fue porque el poder de Dios que estaba ahí, fue el que lo echó fuera. El Cristo es el nombre de Jesús. Fue el nombre de Cristo, Jesús, fue el poder de su palabra, fue el poder de la sangre de Cristo. Es el poder de su espíritu. El que hace que los demonios tiemblen. ¿Se acuerdan hechos de los apóstoles, verdad? Dice que siete hijos de un tal Ezeba, dice la historia. Vivieron y se dieron cuenta que Pablo decía que el nombre de Jesús fuera los demonios. Y los demonios, ¡ah! Se iban a gritar. Y aquellos mirando, no más o menos. Siete hijos tenía ese hombre. Y miraban, o sea, ¡oh, está fácil! Nada más dicen el nombre de Jesús y se van. Y allá van. Y encuentran un endemoniado. Se te ve el nombre de Jesús que predica a Pablo. ¡Fue la hija del demonio! Y se queda viendo el endemoniado. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta afilando sus uñas estaba. Haciéndole así a sus uñitas estaba el endemoniado. Chándole ruido. ¿Qué más? A ver, que aquí dijo, ¡ah, sí! Jesús, ¡ah, sí! A Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Tú crees que los demonios te conocen? Cada vuelta quedamos. Cada vuelta quedamos porque conocían a Pablo. ¿Cómo lo conocían si estaban hasta allá? Y Pablo estaba en otro lado. A Jesús lo conocemos. Y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagina que se para el diablo y nos diga así. ¿Quién eres tú? Y que no nos obedezcan. El enemigo no se va a cansar, hermano. Por eso es que de día y de noche nosotros tenemos que permanecer que la mano como lo hacía Bartimeo. Él no se detuvo. Él no paró. Él no se quedó allí perplejo porque lo callaron. No, él gritaba más intensamente. Y entre más lo callaron, más fuerte gritaba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entre más problemas nos traiga el enemigo, ¿qué vamos a hacer? Más vamos a llorar. Más voy a orar. Más voy a leer la Biblia. Más vamos a ir a predicar. Hasta que nos vayamos con Cristo Jesús. Porque nos espera la corona de la vida. Y a su nombre sea el nombre de Cristo Jesús bendito. Mateo capítulo 16, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si en realidad, aleluya. Vamos a ver si en realidad, Satanás o los demonios pueden usar a alguien que conoce a Cristo. Algún cristiano. Vamos a ver. 16 de Mateo capítulo 16, verso 21 adelante. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro. ¿Quién? ¿Quién? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro agarró a Jesús y lo puso aparte para decirle, Señor, ¿cómo es posible? Tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo te vas a dejar que estos ancianos te maltraten y te maten? No, tú eres el Hijo de Dios. Así como le dijo Satanás a Jesús allá en el desierto, a ver, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabiendo quién era el que le hablaba, que no era Pedro, por cierto, dice, pero él volviéndose, ¿por qué dice volviéndose? Porque Jesús, cuando Pedro empezó a hablar, Jesús se dio la vuelta y estaba de espaldas a Pedro. Jesús le dio la espalda, Jesús no estaba escuchando a Pedro de frente. ¿Por qué? Porque no era Pedro. ¿Se da cuenta? La vecina, ella, fue, si la vi, hasta así, así a la boca. Y estamos nosotros acusando, ¿verdad? La vecina, el vecino, la hermana, el hermano, pero no era la persona, era un demonio que ya estaba dentro de la persona, estaba usando sus labios, estaba usando su voz para decir lo que estaba diciendo. Vamos a ver, continuemos. Dice, pero él volviéndose, o sea, Jesús se dio la vuelta para ver a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Pedrito. ¿Así le dijo? Ah, bueno, ya era otro personaje que estaba ahí. ¿Lo dice el hermano Ortega o lo dice la Biblia? Acá nos dice Javier Ortega 4.4, ¿verdad? Dice Mateo 16.23. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres? ¿Me eres? Porque no pones la mina en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dijo. ¿Por qué le dice así? Le dijo, quítate hasta un lado, porque tú no estás viendo lo que debes de ver. Tú estás viendo lo de abajo, la carne, tú te enfocas en lo de abajo, pero no ves el propósito de Dios en mí. Así que no me toques. Poco a tu lado. Lo quitó. Pero ya di a alguien que estaba usando a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿A qué viene el enemigo? Hacernos que tropezar. ¿Qué quiere Satanás? Que tropecemos. Que tropecemos aún en la palabra. Es que está muy duro. Es que tengo que dejar de vestir así como me gusta. Es que tengo que dejar de peinarme así como esos de la película, con los pelos parados. Como Saiyajin. Y ya no me voy a poder peinar con Bococú, dicen los jóvenes. Entonces ya no voy. Porque me gusta vestirme con un pantaloncito que hasta sé que me he hecho para que me entre así. Y como ahí la iglesia no se puede, entonces ya no voy. Voy a ir a la otra de allá abajo, porque aquella sí se puede. Después de ir con los mechoncitos, después de ir con mis playaritas de trocanrolerito, y mis botitas, y ahí voy a tocar. Porque así están las silencias, oye. Tocando como rockeros de tampo, con su pelo largo, los jóvenes, sus playeritas de roquerito, con dibujos raros, y les ponen luces de color. Y el también. Dicen, no, ya no voy a ir. Tropiezan. ¿Qué hacen, amigo? Tropezar. Pero viste que así le dice, ¿verdad? Mira. Y fui a predicar en la iglesia. Y después cuando terminé de predicar, las hermanas fueron hasta allá en una casa, me llamaron una semana y me empezaron a hacer preguntas. Y yo respondí con la biblia. Y después viene la esposa del pastor, se sube al culpito y dice, no, no le hagan caso a ese hermano Ortega que vino. No, hombre, ese hermano pelón no sabe ni lo que dice. Les digo que se deshielan así, ¿verdad? Bien decentitas, así que visitar a los adeptos. ¿Sí les digo? Sí, el pastor, así nos dijo. No, dice, no le hagan caso. Ustedes pónganse su vestido sexy. Para que guaja a su marido. Ahí la lavaba. Y pónganse sus tacones para que se vean más. Apretaditas sus luces. Así les digo. Pónganse bien sus sabates. Al otro día fue una semana que parecían rim de bicicleta. Le van a atacar haciendo competencia. ¿Quién será que le habló allí a las hermanas? ¿La pastora o alguien más? Así de clarito o más. Tremendo, hermano. Y en él, corrieron. Bendito sea el Señor. No alcancé a que me escupieran y me abofetearan. Me faltó. Pero sí mejor. Amén. Y fui en otra. Y estaba yo postrado ahí para subir a predicar. Y estaba esperando el mensaje. Y le digo, Señor, lléname, lléname. Cuando se sube el pastor. Y dice. Me quedaba bien. Yo así de reojo lo tenía la mano. Y le digo, si me quedaba una patada. Y ahí estaba yo. Y yo digo que no. Padre, mi nombre de Dios. Ayuda, mi pueblo. Le sentí la mala intención. Y se para el pastor. Y dice, esos que vienen, dice, cantando. Jehová, ten su terro. ¿Qué hay Jehová? ¿Qué es Jehová? Aquí no hay Jehová. Sabía que yo predicaba. Si mencionábamos el nombre de Jehová. Cuando leemos la Biblia. Hacíamos el nombre de Padre. Aquí, Padre. ¿Qué Padre? ¿Qué Padre? ¿Qué Espíritu Santo? ¿Usted cree que en todas las iglesias nos van a tratar bien? No, hermano. ¿Pero quién usa a esa persona? Los demonios. ¿Para qué? Para que me desanime. Ah, que me la predicaban. Me maltrataron. Dios. El hermano. Y usted. En vez que me hubieran dado algo con el limón. Algo a tiña, ¿verdad? ¿Verdad? Y empezamos a quejarnos. Y el enemigo lo que quiere hacer es que yo. Tropiezo y. Me arranca en los dientes. Quiere que caigamos de la gracia de Dios. Ya no te levantes. Y cuando intentes ayunar. Te va a decir a través de la espalda. Ayuna. Mira cómo estás. Te va a hacer daño para tu gastritis, hijo. Va a usar a tu suegra. A tu mamá. A tu abuelita. A la bisabuela. Y a la tatatata. A la tatatata. A la abuela. A todo el que se deje usar para que no ayudes. Para que no ores. Cuando te ven así como canseño. Ya viste. Por levantarte de noche a orar. Gente manda, hijito. Si Dios se escucha. Con que le digas. Ay, gracias, señor. Y el enemigo. Te quiere. Apachar. ¿Dónde vas a la iglesia? Con el pastoral hasta allá. No, hijito. Te van a asaltar. Te van a violar. Te van a dejar que vengan el canal. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Si quieres ver el pastoral y que te venga a ver aquí. Todo lo que el enemigo va a usar para que tú te desanimes. Para que te desimples. Para que no tengas ánimo. Para que no tengas nada de ganas de venir. Esto es culo. Mira el camino. Ni luz han puesto. Ya mira, ahí va el pastor a echar pavimento. Y empieza el enemigo. Solo el pastor sabe cómo le ha tocado. ¿Verdad? Yo no sé. ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas luchas? Para que usted venga aquí. Para que usted esté aquí. Para que usted sea salvo. Para que usted permanezca. ¿Cuánta oración? ¿Cuántos sacrificios? En las noches. Orando. Clamando por usted. Para que usted sane cuando esté enfermo. Para que usted tenga gozo. Para que usted tenga ánimo. Pero usted cree que no viene lucha hacia él también. Claro. Va a venir desánimo. Desaliento. Porque tal vez ora y los hermanos no vienen. Ora por el enfermo sanó y el enfermo no viene. Que dale gloria a Dios. Y todo eso es parte de los ataques. Para que nosotros caigamos y nos desanimemos y no continuemos. ¿Cuántas cosas te ha dicho el enemigo?